¿Qué es la festividad de Santa Valora? ¿Qué es la festividad de Santa Valora? ¿Qué sucedían aquí alrededor de las minas en esa época? Vamos a contar, he dicho que empieza en la plaza de San Francisco, pero tendremos cuatro escenarios donde se van a hacer esas visitas teatralizadas, que serán la plaza de San Francisco, donde se hablará de accidentes mineros, la plaza del Lugarillo, que se hablará de las casas, de cómo eran las casas de los mineros, la plaza del Bermejal, donde también tendremos dos ingenieros que nos hablarán de la administración y gestión de Arrayanes y un cuarto escenario que será la plaza del Ayuntamiento, donde se contará la historia de Santa Bárbara. De todas maneras, Paco ahora nos explicará un poco en qué consiste cada una de esas paradas teatralizadas. Las inscripciones son gratuitas, lógicamente, y deberán de hacerse en un formulario que para ello se podrá encontrar en el Facebook de Turismo Linares desde esta misma mañana. Y el número que hemos puesto de personas que puedan hacer estas visitas, para esas inscripciones, es de 100 personas partiendo de San Francisco, como he dicho antes. Una vez terminada esa ruta teatralizada por los distintos puntos de Linares, aquí, en la carpa que vamos a poner en frente del Ayuntamiento, a las siete y media de ese viernes día 3, habrá una velada flamenca, con la actuación de Sonia García Alcante y de Rafael Martínez a la guitarra, que cantarán flamenco, lógicamente, y también ese guiño a las tarantas que se relacionan, que tienen su relación con la vida minera. Y para finalizar la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, aquí también, en el Palacio Consistorial, a las ocho de la tarde se hará una traca de explosivos en honor a Santa Bárbara. Ya se hacía antiguamente, yo me acuerdo, por ejemplo, en la escuela de Peritos, que se hacían esas tracas. Y, bueno, esa petardada tendrá lugar, como he dicho, a las ocho de la tarde ese día 3. Paralelamente a todo ello, el sábado 4 de diciembre y el domingo 5 de diciembre, a las once y media de la mañana, vamos a tener también visitas teatralizadas en el Hospital de los Marqueses, donde también se conocerán ciertos aspectos de la vida minera, están destinadas a ese fin. Y, bueno, lo que he dicho, que serán visitas teatralizadas en torno también a las minas. Lógicamente también serán gratuitas y las invitaciones se entregarán en la oficina de turismo, en el Pósito, desde el miércoles 1 de diciembre en horarios de 10 a 2 y de 5 a 7, entregando un máximo de dos invitaciones por cada persona que vaya a recogerlas. Con todas estas actividades que digo que ahora desarrollará un poco lo que es las visitas teatralizadas por los distintos puntos de Linares, Paco, lo que buscamos es eso, ¿no?, continuar con la tradición de poner en valor la festividad de Santa Bárbara por todo lo que une a la minería con Santa Bárbara y a esta ciudad con la minería. Voy a pasarle la palabra a Paco. Es verdad que tengo que darle las gracias al colectivo Proyecto Arrayanes porque son los ideólogos de esta visita y, además, siempre que organizan algo conmigo, por lo menos, siempre es un éxito de personas que se unen porque nos explican perfectamente y saben hacerlo para que lleguemos a poder contar qué pasaba aquí hace más de un siglo ya. Yo, representando al colectivo Proyecto Arrayanes, como colectivo siempre estamos dispuestos a colaborar y, en concreto, en este caso, agradecerte que recurriera a nosotros para un poco llegar a decidir y a perfilar un poco qué actividad podía ser. La idea, lo que nos comentó Enrique, es que quería una actividad que fuera llamativa y que, además, que se desarrollara también dentro de lo que es la ciudad, dentro de lo que es las calles de la ciudad porque eso crea autoambiente. Muchas veces hemos hecho actividades, ya lo sabéis, que salimos al campo y esto, pero, bueno, en estas fechas es quizá más complicado y nos dijo. Le propusimos esta idea, la idea de hacer una especie de itinerario, una especie de elegir una serie de puntos y de uno a otro, recreando un poco lo que es la historia, lo que pudo ser la historia de la ciudad como ciudad minera, basándonos, además, lo más estrictamente posible en hechos reales, aunque se dramatizaran luego. Le pareció muy bien la idea, la estuvimos perfilando un poco y ahí quedó el tema, es lo que os he explicado. Yo lo que voy a comentar en concreto es, bueno, el objetivo, lo que queremos resaltar a la hora de elegir cada uno de esos tres puntos. El primer sitio, la Plaza San Francisco, la elegimos porque, se lo sabéis muchos de vosotros, desde mediados del siglo XIX, de 1845, cuarenta y tanto, hasta 1917, durante 70 años, durante los 70 años de más esplendor minero en Linares, allí estuvo el hospital, el hospital municipal, el hospital de Linares. Y allí fueron muchísimos accidentados mineros, aparte de otras enfermedades, pero accidentados mineros. Fue un hospital que estuvo muy relacionado con la minería. Entonces, por eso, hemos querido ahí situar la temática, que sea lo que fue los accidentes mineros. Entonces, la idea es recrear un poco una situación de que viene un minero, hay un minero que es el nexo de unión de un punto a otro, y ese minero pues llega allí con un compañero accidentado, se entabla una conversación con otro compañero y se rememoran algunos accidentes históricos, antiguos, como muy llamativos, muy espectaculares, que basados en realidad, en hechos reales. Esta primera etapa, allí, igual que en todos los demás sitios, lo que tratamos también siempre antes, de alguna manera, contextualizar el sitio para que la gente sepa que allí, donde ahora está Correo, allí hubo un hospital en tiempo, para que la gente, mucha gente que no lo sabe, pues que tenga una cierta idea. El tema de luego es dar pinceladas para que dure, pues, relativamente poco tiempo. De allí, hay un minero que va a un siguiente punto. El siguiente punto es en el Lugarillo. ¿Y por qué el Lugarillo? Porque el Lugarillo representa, como su nombre indica, era una zona de viviendas pobres, de viviendas de autoconstrucción, que se hizo allí, en una zona que había olivo y tal, y que representó uno de los desafíos, o materializó uno de los desafíos importantes que tenía la ciudad en aquella época, el ayuntamiento, y era dar vivienda a tanta gente como vía en Linares y como venían a trabajar. Es curioso que justo, justo, al revés que nos pasa ahora, ¿no? Entonces, venía mucha gente a trabajar porque había mucho trabajo, ¿no? Entonces, allí se hizo un plano urbanístico que dejó el sitio como está ahora, con esas calles transversales y eso, pero en aquella época era un desbarajuste de viviendas, viviendas pequeñas. Entonces, ahí lo que queremos representar es la vida. O sea, cómo era la vivienda, pero cómo era también la vida del minero con su mujer, que tiene que trabajar, y con el niño, que con muy pocos años ya tiene que irse a trabajar a la mina, con diez y menos años tiene que irse a trabajar. Entonces, tratar de representar ahí, en esa segunda parada, en ese segundo ítem, lo que era la vida cotidiana con la mujer, con el chiquillo y tal, ¿no? De ahí, ese mismo minero, pues, se va a otro punto que es en la Plaza del Bermejal, en frente de lo que es donde está ahora el Da Vinci, porque ese es un edificio también muy emblemático de Linares. Y ahí, en esa tercera parada, lo que queremos representar era un poco esa dualidad de lo que es la empresa minera, la empresa poderosa, Arrayanes como empresa más importante del Estado, además, y su mala gestión cuando fue del Estado y la riqueza que generó cuando la tuvieron particulares. Y, como contrapartida, los mineros locales, esos pequeños mineros locales que, a base de experiencias de haber estado con su padre y su madre desde el siglo XVII, perdón, XVIII, trabajando en las minas, sabían cómo encontrar el mineral. Entonces, lo representamos por la casa, esa casa, muchos lo sabéis, es la casa que se llama de Pajares. Pajares fue un minero local, un minero local que, en el siglo XVIII, en 1700 y pico, cuando Arrayanes, cuando los ingenieros del Estado decían que Arrayanes ya no tenía mineral, que era para abandonarlo, que no sé qué, no sé cuánto, que se fueron a trabajar a otras minas, a la millo, a la de la virgen, en fin, a otras minas, este hombre dijo, vale, déjamela a mí. La arrendó y se hizo millonario, vamos, millonario. Se hizo muy poderoso, es lo que hizo en las crónicas, ¿no? Bueno, construyó esa casa, construyó esa casa, que por aquella época era una casa espectacular, y lo sigue siendo. Construyó un mesón, adquirió terreno, o sea, tuvo una historia muy importante y con mucha repercusión en la ciudad. Entonces, ahí tratamos de reflejar esas dos cosas. Ese mismo minero que llegó desde el hospital de su compañero, que va a su casa, al lugarillo, y que luego allí se junta con otro compañero y con el ingeniero que le habla un poco de cómo era aquella historia, al final, todos juntos, los ingenieros y los mineros y la gente, se van porque realmente representan, tratamos de situarlo en la festividad de Santa Bárbara de principios del siglo XX. La fecha, en principio, nosotros parajamos, era 1908, ¿no? Entonces, se van al ayuntamiento porque va a haber cante del flamenco, cataranta, que es lo que va a haber realmente, ¿no? Entonces, ahí termina ya el tema de ese recorrido, esos tres puntos emblemáticos que hemos querido representar. Son pinceladas nada más. La idea es que sean 10, 15 minutos y otros 10, 15 minutos para ir de un sitio a otro tranquilamente. Y, bueno, el objetivo es, bueno, lo que perseguimos, revitalizar, como ya se está haciendo desde hace ya nueve o diez años, no recuerdo exactamente, otra vez el tema de celebrar Santa Bárbara y recordar y hacer que nuestras raíces mineras, las raíces de todo, pues no se pierdan y sigan presentes. Yo creo que eso, no sé si hay alguna cosa más que se me haya olvidado de que hay cosas como hablado. Sí, lo último, bueno, claro, si eso lo comentas tú, si acaso, el ítem final, el ítem final es, claro, hablar de Santa Bárbara, hablar de Santa Bárbara, que eso ya se hará aquí en el frente del ayuntamiento, en una carpa que se va a montar, creo, ¿no? Hablar de Santa Bárbara, porque, claro, la festividad de Santa Bárbara, porque Santa Bárbara es la patrona de los mineros y de los artificieros, en fin, de todo lo que son explosiones y truenos, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, cante flamenco, tarantas, ¿no? Y final, con fin de fiesta, un poco, pues lo que solía ser el fin de fiesta, hasta, yo recuerdo de pequeño y muchos de vosotros lo recordaréis, pues las petardadas, los petardos por la calle, que era lo típico de Santa Bárbara en esta fecha, de los mineros que todavía estaban trabajando. Y eso es un poco el itinerario festivo que tenemos previsto. Esperemos que guste a la gente y que, bueno, que sea la base para que se sigan haciendo actividades de esta índole o similares en las demás festividades de Santa Bárbara de otro año. Gracias. 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 Gracias.